Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial triste última hora para Sonsoles Onega Muy atentos porque la presentadora de Antena 3 está pasando por uno de los peores momentos de audiencias Desde que se creó el programa Yabra Sonsoles Y es que ya le cuesta superar los 800.000 espectadores Y Ana Rosa Quintana está poquito a poquito pero está subiendo Y ha llegado a los 973.000 de ayer con un 12,8 liderando su franja Y además se ve que el tema de Carmen Borrego y el tema también de Daniel Sancho le está ayudando bastante en este punto Sonsoles se está estancando, la gente le está viendo el plumero Y es que también vemos como a veces tienen noticias de mal gusto Como buscan la polémica de manera forzada Y como a veces quieren ser Sálvanme en la tarde Cosa que debería ser, vamos, un error total Pero yo creo que están perdidos y ya no sabe lo que quiere el espectador La verdad es que la televisión lineal está en decadencia absoluta Y es muy triste ver que los programas más vistos de la tarde no llegan al millón de espectadores en general ¿Vosotros qué pensáis de estos cambios de audiencia y del futuro de Sonsoles? Hija de Fernando Onega que parece mentira el camino que está cogiendo, ¿no? Hay gente que dice además que si está tan protegida y sin publicidad en la Antena 3 es porque es amiga de Leticia ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, suscribiros Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes Karen o Jojo Vlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias!